Slardar contra Arwarden Arwarden control 4 horas de distancia 4 horas de distancia 5 horas de distancia 5 horas de distancia 5 horas de distancia Creo que en ningún momento voy a poder presionar a la roda Tal vez debería haber comprado a Vanguard ¡No! ¡Me hueso! ¿Ese Oracle puede dejarse matar a Sion? IAN OVER YOUR HAND Allá Look top guys TP mierda Pero parate en la torre IAN OVER YOUR HAND What is that? How much did that cost? IAN OVER YOUR HAND IAN OVER YOUR HAND IAN OVER YOUR HAND IAN OVER YOUR HAND Look there I'm under attack Your top tower is under touch No! IAN OVER YOUR HAND IAN OVER YOUR HAND Your top tower is under attack Your top tower is under attraction ¡Suscríbete al canal! ¿Me armo nomás? Es que, puta, para armarme esta partida ¡Munshard a la mierda! Me da un poco de color a este juego porque la línea está armando Cetro ¿Qué fue eso esta partida? You're not ready You're not ready I'm on to Your top talent is under attack Radiance structures are fortified Look to the phone The top talent are spawned Radiance structures are fortified Mucha mierda Puta madre, le voy a perder Voy a sacar mi Maida Not yet I'm tired Cowards Reveal Vigilance Roshan has fallen to the down I go You're in the water Not yet I'm only You want sky me No, 10 de fuerza Voy a jugar con esto I'll cover this No delay Thank you I just have a side With a stupid I'm lost Here's how it is You really need No Esa Mars Esa Mars No tengo tiempo todavía. Con fe llego al Cetro. En el agua profunda. No estoy listo. ¡Ese Shaker! ¿Cómo hace para meterle las cizuras tan mal? Mira, hueón. De un pisotón farmeo todo. Espera que saque mi Cetro. Voy a mechar mejor. A menos que nos acabe en el juego. Cetro satanic. Cetro satanic. Cetro satanic. Cetro satanic. Cetro satanic. Tienes que no. Tienes que no. Tienes que no. Tienes que no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!